Hola a todo el mundo, bienvenidos a un momento a Let's Play Black Cane, en el ultimo episodio de Black Cane, al ver que el grupo ponía resistencia, decidió que iba a acabar con todo personalmente. Elena intentó detenerle y no tuvo éxito, y rompiendo su voluntad, intentando matar a Xavi, a Elin le apartó y fue ella la víctima del ataque de Black Cane, muriendo. Elena, de las hermanas, va a ver a Elin muerta, cargada de ira, atacó a Black Cane a lo que iba a ser una muerte segura. Aprovechando ese sacrificio, el grupo decidió actuar, y Ela, con las ultimas de sus fuerzas, dio su vida para tirar el Twinkle Star definitivo. ¿Que ocurrió? Lo sabremos inmediatamente. Pobre niña. Tamaño sacrificio. Tamaño esfuerzo. Para nada. Al poder absorber ella su núcleo, me demostró que yo también podía hacerlo. Después de todo, yo soy el absoluto. Pero ese poder, Twinkle Star, aun en mi forma actual, si hubiese intentado bloquearlo, no creo que hubiese podido sobrevivir. Ese poder me ha recordado al D.L. y Elena, a sus poderes que sobrepasen incluso a los del absoluto. Por ahora descansa mi tumba acuática, pequeña. Cuando esto acabe, te encontraré tu cuerpo y lo haré uno con el hacha. Consideralo mi muestra de respeto ante la increíble hazaña que acabas de realizar. Has hecho que sentiese miedo. que se puede llevar este muestro. ¿Has hecho que no le ha llevado las escue치�as? que no le ha llegado a la culpa. Me ha quedado sin miedo. Me ha quedado sin miedo. Y ... Tengo ... que ... ocuparme de ciertos invitados, no necesariamente. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡La he matado! ¡He matado a...! Está sufriendo un ataque de ansiedad. Supernova está apoderado de sus emociones. Cuando Elizabeth usaba Supernova perdía el control por miedo y ahora el miedo se ha apoderado por completo de ella. No es cierto, hermana. Habéis hecho lo que nadie se atrevía a hacer para salvarnos a todos. ¡Y ha funcionado! Gracias a los esfuerzos de Ela y a tu determinación, el núcleo de Ravkane ha sido destruido. ¡Ela! ¡Yo! ¡Ela! ¡El núcleo que estaba dentro de Ela ha vuelto a su posición inicial! ¡No! ¡Tiene sentido! Si hemos destruido el núcleo de Ravkane debería estar en el cielo y ser intangible, pero Elizabeth lo está abrazando. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ela! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ela! ¡No puede ser! ¡Ela! ¡No puede ser! 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 Black Kent se ha apoderado de mí. En aquel momento, el Crepúsculo también lo hizo. De no ser por él, ¿eh? Soy patética. Da igual cuánto luche, cuánto me esfuerce por hacer lo que creo que es lo correcto. Nunca lo consigo, y otros se acaban sufriendo por mi culpa. ¡Helena! ¿Otra vez esa voz? Deben haberme venido a buscar. Espero que podáis perdonar mi debilidad. Suficientes problemas debíais tener con Black Kent para que ahora yo os cause uno más. Ahora la pregunta es... ¿Cómo llego hasta ellos? ¿Y qué se supone que es eso? Se parece a nuestro núcleo... ¡Ah! El núcleo de Black Kent. ¿Por qué estaría aquí? No, eso es lo de menos. Él absorbió su núcleo. No es algo imposible. Si lo destru... Me cuesta creer que aún estando dentro del Absoluto, te resistas a él. Black Kent. El Absoluto es... Absoluto. Sométete. ¡Helena! 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 Pierdes el tiempo. Elena ha sido consumida por el Absoluto. Vuestra voz no la alcanza. No podéis tenerla de vuelta. No soy tan estúpido como para creerme tus mentiras. Si Elena no nos escuchase, si no pudiésemos tenerla de vuelta, si eso fuese cierto no estarías protegiendo a su cuerpo. No ha funcionado. He de evitar que se reúnan con Elena. He de eliminarlos. Si entran al Absoluto, encontrarán el núcleo. Es cierto que he bajado los brazos y me he rendido, pero eso ha sido un error. No vas a retenerme aquí, Black Kent. Este es mi cuerpo y vas a devolvérmelo. Con Elena en el núcleo no pudo encargarme de ellos personalmente. Si lo destruye... Parece que esa chiquilla me ha causado muchísimo más daño de lo que esperaba. Creía que solo me había hecho sentir miedo, pero ahora que tengo el núcleo en mi interior y a todos estos hijos del Overdrive aquí, siento pavor. Un pavor solo comparable al que sentía siendo la marioneta de Elena. Morid. Yo soy el Absoluto. Ahora tenemos a la Overdrive Gang luchando contra un montón de Black Games que tienen los poderes del universo. Este mapa canónicamente ocurre en muy pocos segundos, pero por temas de gameplay no dura unos pocos segundos. Entonces, quiero comprar ya Ada. Solo me quedan 10.000 de dinero. Voy a tener 10.000 más en el siguiente mapa. El E. Guardemos el arma en charge, el delta recamo que se falta ya. Y coge Ada. Entonces, el objetivo de este mapa es... Que Xavi o Ele lleguen hasta Elena. Elena no puede hacer nada. Tiene 0 de movimiento. No tiene armas. no intentéis equiparla no vale la pena no puedo usar sus armas con lo que si está bajo la influencia del Black Kane Elena no está aquí ahora mismo lo único que está es su cuerpo pero Elena ahora mismo está en el crepúsculo este cuerpo en el que estamos ahora mismo no es el de Elena es el del crepúsculo lo único que queda de Elena es su cascarón y su voluntad está dentro del Black Kane y el motivo por el cual Black Kane no quiere que nos acerquemos a Elena es porque ahora mismo Elena también es la entrada a el absoluto una entrada que ha de mantener abierta porque Elena la está liando ahí dentro vamos allá como podéis ver hay bastantes Twinkle Stars aquí preparados para snipearnos con lo que el plan sería dejar a Shinta cerca de de Tactics y hay que use Distant Counter, bitch eso los carga a todos buen critico buen critico buen critico no van a detenerse no tengo tiempo para hacer muchas cosas aquí tengo que y por eso este mapa ocurre en pocos segundos mirad una copia de L el muy bastardo pretende sacarnos del corazón por las malas que no os saque o no ahora mismo es lo de menos si conseguimos que Elena reaccione en lucha contra el Black Kane tendremos una oportunidad de victoria ahí fuera intentamos acercarnos más a Elena puede que esas copias tengan algo que ver con el que no pueda oírnos ¡Corred! este mapa ocurre en muy muy poco tiempo chico parte 8 parte 8 oh shit uff por favor no no es ni pesto se lee uff au vale se va por cinta Distant Counter vamos menos mal que ni la por cinta vamos vale vale vamos a tomarnos una pequeña pausa aquí sé que eso tiene que ocurrir muy rápido pero vamos a hacer que Shinta esté con unos cuantos tactics y con el poder de Distant Counter los maté a todos vamos a encargarnos de esas snipers pues Shinta primero ¡Ambush! es una pena que no los puedo dar cuidado que rascan siguen rascando ¡Ambush! no Shinta level up ATP fuerza magia habilidad velocidad nivel de arma ¡Ambush! no ¡Ambush! UNA MENOS ¡Otra menos! cuFR Me sorprende ¡Ambush! ¡Asteros! Totalmente innecesario ¡Ambush! ¡Tiene hecho Shinda! Aún no hemos salido del del follón, ¿eh? Aquí hay otro Aquí hay otro sniper ¡Hey Shinda! Todo tuyo Disfruta de todos los buffos que tienes aquí Son todos para ti, ¡enjoy! ¿No me has snipeado? ¿What? Estas en rango de Shinda y no has snipeado Vale, Eli, apártate ¿Hasta dónde puedes snipe? Dios santo el rango que tiene ahora En fin, tendremos que avanzar un poco queramos que no Ahora hay que avanzar ¡No, espera! ¿Por qué no ha disparado? ¡Tiene Twincastar! ¡Ambush! ¡Ambush! ¡Yoink! ¡Au! ¡Au! ¡Ambush! ¡Ostras! ¡Au! ¡Au! ¡Ahora sí! ¡Ambush! ¡Ostras! ¡Ay, el buen Ambusha Astra! ¡El buen Ambusha Astra! A ver. El gimmick de este mapa lo veréis enseguida. ¡Winzip! ¡Winzip, Luna! ¡Winzip! ¡Omnibraycore, Luna! ¡Black Luna! ¡Aww! ¡Winzip! ¡Aww! ¡Winzip! ¡Glimmer! ¡Winzip! 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 ¿Qué crees que este es el momento para echarse a la fiesta? ¡Abre los ojos! ¿No decías que tenía que aceptar las reglas de este mundo? ¡Predica con el ejemplo! ¿No decías que te las podías amañar sola? ¿Que protegerías a Eileen de mí? Si no despiertas, no podrás hacerlo porque ella no estará ahí. Si se sientes culpable de lo que ha pasado, levántate, cárgate a esa cosa y díselo. ¡Abre los ojos y demuéstrame que me equivoco al llamarte débil! ¡Langris! ¡Mierda, corred! Si me acerco a Eileen, lo suficiente acabaré con esa L. ¡Mierda! Supongo que es normal que fuese la primera luego de casi cargármelo en más de una ocasión. ¡Langris! ¿Cómo van las cosas por a... Olvídalo. Puedo verlo. ¿Esa es en condición de luchar? Elizabeth se siente culpable de lo que ha ocurrido a ella y no actúa de forma racional. Si os quedan fuerzas, aceptaré toda la ayuda que podéis ofrecerme. Luego de lo que ha ocurrido ahí dentro, estoy muy, muy cabreada, con lo que con gusto convertiré a estos bastardos en patatas aplastadas. Y eso es lo que va a estar ocurriendo conforme avanza el mapa. Idealmente habría un límite de turnos, pero eso podría hacer el mapa en la serie. ¡Hey, Shinta! Estás en rango de Distant Counter. Aprovechalo. Qué triste será cuando nos quiten a Shinta. ¡Vamos! ¡Oh, no hubo crítico! ¡No tenemos al angry si me aparece malo! ¡Parece un flasor! Sé que puedes oírme, Elena. Tú y yo nunca nos llevamos especialmente bien. De jóvenes veíamos las cosas de forma muy distinta, así que siempre discutíamos y peleábamos. Pero con el tiempo, en lugar de pelear, aceptamos nuestras diferencias y nos respetábamos la una a la otra. ¡Y eso aún no ha cambiado! Incluso en mis peores momentos, cuanto más daño podrías haberme hecho, nunca lo hiciste. Todo lo contrario, me ayudabas siempre que podías. Ahora soy yo quien quiera ayudarte, Elena. ¡Reacciona! ¡Estamos contigo! ¡Sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que te esté ocurriendo, te ayudaremos. ¡Se fuerte! ¡Rim! ¡No te detengas! ¡Hemos de acabar con ella! ¡Se mierda te vas a enterar! ¡No te detengas! ¡Te estaluda! ¡Sí! ¡Puedo serlo! Está claro que este, sea lo que sea ese orbe, tienes mucho interés en protegerlo. Lo cual reafirma mi creencia de que ese es tu núcleo y que, de destruirlo, serás vulnerable a los poderes del universo y a desaparecer. Desgraciada, el que yo no pueda morir y que tengas que centrarte en proteger el núcleo me da una posición muy favorable. No sé cómo habrá llegado hasta ahí o por qué, pero cualquiera que haya sido la causa, las cosas no van a tu favor. Yo soy el absoluto. Esto es el absoluto. Si tus amigos llegan aquí, formarán parte del absoluto. Y no saldréis de aquí jamás. ¿No saldremos? Bien. Eso quiere decir que tendremos todo el tiempo del mundo para destruir tu núcleo y que solo podréis defenderte. Veo tu derrota delante de mí, Black Kane. Tu núcleo es mi esperanza. Da igual cómo, da igual quién, da igual el precio. Si es destruido, estás acabado. ¡Glimmer! 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 ¡Glimmer Sol! ¡Glimmer Sol! ¡Glimmer Sol! ¿Critico? ¡Glimmer! ¡Glimmer! ¡Estamos fuera de Cris, de... de Tactics sobre todo. ¡Glimmer 1, gaúl, 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 gaúl! ¡Gilfors! ¡Guin Sip Sol! No es suficiente. ¡Gilfor! No es suficiente. par de achas par de achas inhabilidad fuerza, magia, habilidad, velocidad, suerte, nivel de arma glimmer sol madre mía con los glimmers Es decir, ¿tiene cuánto? ¿60% de rate de activación? Esto está siendo mucho más que un 60%. Sí, tiene un 60% de activarlo. Sol. Sol. Glimmer. En el último. ¡41 de Trudama, Chey! Siempre es igual contigo. Siempre recibiendo la admiración de todos y diciendo que no la mereces. Siempre decimos que eres increíble, que eres muy fuerte, muy inteligente y que eres mejor que el resto. Y tú siempre lo niegas. Muchas veces pienso que eso es falsa modestia, arrogancia por tu parte, que dices que no es cierto mientras te ríes a nuestras espaldas. Nunca me has caído bien, Elena, y a día de hoy aún no te soporto. Pero sé que no mientes. No eres invencible, ni increíble ni fuerte. Eres una niñata ingreída con complejo e inferioridad que siempre pide ayuda. Ayuda que nunca recibe, porque todos creen que es increíble. Pero eso se acabó. ¡Estamos aquí! ¡Hemos venido a ayudarte y vamos a sacarte de aquí! ¡Eli! ¡Mierda, si esto sigo así, no llegaremos! ¡No os rindáis! ¡Aunque nosotros no lleguemos nuestras palabras le deben estar haciendo! ¡Avanzad! ¡Eli! ¡Eli! ¿Estás bien? ¿Rim? ¿Langris? Y eso es... ¡Ya veo! De modo que esta es la situación... ¡Luchad sin miedo! ¡Yo os cubro las espaldas! ¡Nos estamos quedando sin gente! ¡ with the soul! ¡What's up! ¡Pues les infos de asa! ¡Wensup! ¡Wensup Luna! ¡Wensup! ¡Has elegido pobremente! ¡Parte de datos! ¡Sol! Creo que estaba igual a quien atacaste como ha sido los modos. ¡Helena, reacciona! ¡Tú eres más fuerte que eso! Siempre cuidaste de mí cuando perdí el control. Siempre estabas ahí cuando sentía que mi oscuridad se apoderaba de mí. Fuiste la primera en darse cuenta de que estaba roto por dentro. ¡Abre los ojos! ¡Lucha! ¡Lucha como siempre me has dicho que yo debo hacerlo! ¡Shinta! ¡Mierda, démonos prisa! ¡¿Cómo es posible?! ¡Yo soy el absoluto! ¡Soy aquel que lo consume todo y le otorga la felicidad eterna! ¡¿Cómo puedes resistirte?! ¡Tú no eres nada! ¡No eres más que un parásito que se apropia de las capacidades de sus anfitrión y se las trata como si fuesen suyas! ¡Quieres consumirlo todo pero no sabes el motivo! ¡Dices que quieres traer la felicidad a todos al formar parte del absoluto! ¡Pero eso son palabras vacías! ¡El jardín absoluto es la felicidad! ¿Acaso no eras feliz cuando lo has visto? ¿Acaso no serías feliz estando aquí y huyendo del dolor? ¿Por qué rechazas la felicidad que te ofrezco? ¡A ti no te importa mi felicidad! ¡Sólo la usas como pretexto para que me someta a ti! ¡A ti no te importa nadie, ni siquiera tu propia felicidad! ¡Sólo te importa tu supervivencia! ¡Te lo diré una vez más! ¡La felicidad que tú me ofreces es una felicidad distorsionada! ¿Cómo pretendes hacerme feliz si ni tú siquiera... ¡Si ni tú quieres serlo! ¡No te importa! 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 ¡Supermo no va! Au. Uy. Desculpa! ¡C!!!! No. . Vamos. Todo. Rejuven. Aether, Tenku, au, au dios, 42 de daño, uff, au dolor, Pupa, Shish, Winship Sol Luna Critico, au, Blueheart, au, Winship Sol, Critico. Winship Sol Luna Prism Foresome Mh, buena pena, casi se siente daño por parte de nadie. Sol. Tenku, oh dios santo, la parte de luna rasca que acojona. Uff, oh, mierda. Bueno, no he grabado muy lejos porque sabía que se podía correr. Sabía que se podía correr. Con tan pocos personajes y tan pocos tactics, la diferencia de stats ya no la tenemos. Ah, dios, otra vez. Tenku. Au, Winship. Ya no tenemos tanta ventaja de estas. Winship Sol Luna Critico. Au. 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 Vamos a despachar a... A la de Leandro, primero. Pero es un furoso. Glimmer. No pensaba hacer el siguiente capítulo, pero es eso que no hay mucho, ¿no? No. 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 Allí a veces no ataquemos porque nos va a doler. Al costar al costará aytica. ¿No? El sold aytica y la iglesia Michael Garroba que nos saca cada vez preferida y de jugar más No ha subido magia al máximo Nabi. Es decir, a la hora de verdad no importa demasiado, porque Nabi es base healer del juego. Pero llama la atención. Elena, por favor responde. Sé que desde siempre hemos tenido nuestras diferencias. Siempre te he juzgado injustamente por actos del pasado. Hiciste algo de lo que te arrepentiste y aún así yo nunca te lo perdoné. Nunca lo hice. Quise que desapareciera si lo hiciste. Tenías la voluntad de sacrificarte por otros y aún haciéndolo, no podía perdonarte. Elena y yo... ¡Lo siento! ¡Nabi! Maldición. Solo quedamos tú y yo, Zabi. No podemos desfallecer. Elena está luchando. No me cabe duda. Black King no aparece ante nosotros porque Elena le debe estar reteniendo. No podemos... ¡No perdamos la esperanza! No pienso perderla. Elena está luchando por nosotros. ¡No pienso dejarla tirada! ¡Nabi! ¡Elizabeth! ¡¿Dónde? ¡¿Cuántos kings?! ¡Elizabeth! ¡Hemos de luchar! ¡Yo no puedo! ¡Por mi culpa, Ela! ¡Lo siento! ¡Yo la he matado! ¡Tú no has hecho nada, Elizabeth! ¡La muerte de Ela no es tu culpa! ¡Es de Black King! ¡Pero fui yo quien la lanzó por los aires! ¡La maté y no sirvió para nada! ¡Eleanor quiere hacerme creer que ya hemos ganado, pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió la otra vez! ¡Si el núcleo de Black King hubiese sido destruido, el nuestro sería intangible! ¡Ela ha muerto! ¡Para nada! ¡Elizabeth! ¡Esa era la voluntad de Ela! ¡Ella te pidió que hicieras eso para salvarnos! ¡Y lo ha hecho! ¡No puedo darte detalles de lo que está ocurriendo ahí dentro! ¡Pero parece que Black King está teniendo problemas con Elena! ¡Y no me sorprendería que el Twinke Star de Ela fuese el motivo! ¡Lo es! ¡Porque el Twinke Star hizo que Black King tuviese que esconder el núcleo dentro de su propio corazón! ¡Corazón donde estaba Elena! ¡Elena lo ha encontrado! ¡Oh, shit! ¡Elena va a destruir mi núcleo! ¡Elizabeth! ¡Aún no hemos ganado! ¡Pero tampoco hemos perdido! ¡No dejemos que la voluntad de Ela, que sus deseos, que su futuro, se pierdan por nuestra inacción! ¡Nosotras somos! ¡Y ahí vuelve! ¡Vale! ¡Solo quedan Zabi y Ela! ¡Y ahora ya sabéis por qué es Zabi! ¡Oh, Dios! ¡Súpernova! ¡Au! ¡Gloomer! ¡Vale! ¡Cuidadito aquí! ¡Porque ya no tenemos los kills de Ela! ¡Gloomer! ¡Ya no tenemos los kills de Navi! ¡Fuck! ¡Au! 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 ¡Esa ha sido innecesaria! ¡Vale! ¡Ele ya no hemos ido luchando! ¡Ele! ¡O me ha actuado un sol a distancia! ¡O te prohíbo seguir luchando! ¡Oh, Dios! ¡Que se matan a Ele! ¡Vale! ¡Ya no tengo a Navi para curarla! ¡No hay nadie que pueda usar a ira! ¡Vale! ¡Aaaay! ¡Sniper! ¡Aaaay! ¡Una sniper! ¡Aaaay! ¡Aaay! Aún queda una sniper ahí. ¡Aaay! Fritch Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Xavi, tienes... Xavi, pasa las podis por aquí Pasa las podis, debería poder tankar aunque sea un Team Besson Eso debería de arrancarlo Quédate en rango de Tera Táctica Universal Voy a pasar por Tera 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 Siguiente peando Ufff Muévete Heidoooo Cuida por mí Platosin Si, patata. Fuck! Au! Full! Wow, el RNG, me está doliendo. Stop it. Stop it! Vale, tú fuera de aquí. Prison for a shot! Venga, a dormir. Donde tienes poderes del universo no tienes nada. Winship! Winship! Guilforce! Vale, estoy en rango de... Cosas muy terroríficas. Pero debería estar bien. Confío, quiero creer. Winship! Me sentiría más tranquilo si pudiera asustar a él, la verdad. Ahí viene. Blue A! Au! Blue A! Au! Winship! Me van a snipear. Ah, vale. No me hagas crítico. De no haberme hecho crítico, sobrevivía con uno de HP. Mi suerte ahora mismo no tiene... Mi suerte ahora mismo está siendo... Wow! Wow! Easer! Entra era comiéndose dos supernovas. Y ahora eso. Cualquier cosa que no fuera un crítico sobrevivía al turno. Cualquier cosa que no hubiese sido eso. Confío. Winship! Luna! Sol. Sol Ten Cu Au Oulip Sol Oulip Sol There is a Flasher Glimmer Sol Winship Luna Vale Esta vez no va a haber Dos supernovas Au Dos supernovas a por L Nomás tirarle supernovas a L No tengo curiosidad La carcin ocurre antes o después de la carrera Después de verdad No me he prestado demasiada atención Supernovas Navel Vlap Magia, velocidad, suerte, defensa, nivel de arma No hay ahí Vale, esta vez el esta hazaña, por lo que podemos usarla ella, porque la diferencia no es tanta, pero el esta una hazaña cumplido un clasher. El problema es que la Sniper tendría que haberla matado con Shinta, cuando aún tenía a Shinta en la sala central, tenía que usar a T-Standcounter para derrotarla. Pero estaremos bien, esta vez su que estaremos bien. Tengo a L sana. ¡Liver! ¡Glimmer! ¡Au! ¡Santo cielo esos Snipes! ¡Joder! ¡Prison Flush! Ya no me van a sacar a la gente del cuervo. Vale. ¡Elena! ¡Elena! ¿Dónde? Estamos. Bueno, esto ha sido mucho más largo de lo que esperaba, lo dejaremos aquí por hoy. Debido a lo largo que ha sido este capítulo, el siguiente va a ser muy corto, porque confiaba en poder juntar este y el siguiente. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy en los Play Black Cane, espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.